Un saludo para ustedes los oyentes de Blu Radio, para quienes están con nosotros en BluRadio.com, en Facebook, en Blu Radio Colombia y en Twitter en arroba Blu Radio Co. Hoy la agenda informativa estará concentrada fundamentalmente en nuevos bloqueos de usuarios en Transmilenio, esta vez en la autopista Sur, luego del cierre intempestivo de una de las estaciones. Hay dificultades, hay protestas y tenemos cobertura especial. También estamos desarrollando la primicia de Blu Radio, la charla del abogado español Enrique Santiago con los militares retirados acerca de una serie de hechos novedosos en cuanto al acuerdo de jurisdicción especial para la paz. El gobierno confirma varias de las hipótesis del abogado Santiago y también hay desarrollos desde varios sectores políticos. Hablaremos de Reficar, de novedades sobre otras advertencias que se habían hecho en torno a posibles irregularidades en contratación desde hace más de cuatro años y que lamentablemente no fueron atendidas. Finalmente, en el mundo, muy atentos a la llegada del Papa Francisco esta tarde, primero al aeropuerto José Martí en La Habana, tendrá una reunión con el patriarca ruso muy importante, preparando una posible visita del Papa Francisco a Rusia, en un hecho que sería histórico, y luego la llegada a México en una visita del sumo pontífice durante seis días al país azteca. Un feliz día para todos.